En la segunda parte Rafa nos cuenta sobre todo la alimentación que me pareció muy a tener en cuenta y luego nos muestra los jilgueros con una salud excelente y la raza española de una calidad asombrosa. Este es un jilguerito que posiblemente tiene... Posiblemente sea portador de bruno, puede, y de cabeza blanca, pero no lo puede asegurar hasta que no crie. Hasta que no crie no sabemos nada. Este sí, este es portador de Isabela. ¿Y un parva? Sí. ¡Qué bonito! Este es el compañero de Conseil, que está en el grupo. No sé si lo... Leoma. Tiene muchos, muy buenos pájaros. Este también. Este también es suyo. Y esta pareja, son del administrador del grupo. ¿De Ángel? De Ángel. Sí. ¡Qué guapo! Excelente. ¿Esto qué viene a hacer? El macho es portador de Isabela y de... No recuerdo ahora. Isabela y Sartineo. ¿Pero él es? Él es... Son eumo. Eumo. ¡Qué extraordinarios! Empiezan a estar casi casi en feo. Y es muy pronto. Ya, pero... Aquí la luz, el sol... Ahora les pega el sol. No, y esto tiene que ver con la alimentación, que me tienes que contar un poco. Todos comen igual, ¿no? Tanto... Todos, canarios, jengueros, todo el mundo come igual. Y cuéntamela un poco, la alimentación, ¿qué les das? Bueno, desde que los separo de domino, les doy alpiste son y pienso. No conocen otro tipo de semilla. Alpiste y pienso. Y el pienso es de la casa... El pienso es... C15. Acá sin Nutribil. Nutribil C15. C15. Que tiene que ser buenísimo porque los pájaros tienen una salud impresionante. También les doy... Todo el año, esta pasta, ¿no? A los silvestres les doy esta pasta. Seriños. Bueno, aunque hagamos propaganda de... No, no, pero sí. Pero es que es buena, si es buena. La gente que quiera utilizarla, no hay ningún problema. Y luego dices que comen... A partir del mes de octubre, pero medido. Esta es una mezcla de semillas. A diario, esta medida de semillas. Por cada dos. Por cada pareja. Por cada pareja. Y está compuesta de... Cerilla, 50% Y el otro 50% Innalina, negrillo, Linaza Y el otro y cañabón. Y cañabón. Cañabón. A los pequeros le añado... Un poquito de semillas de girasol, ¿no? Cuatro semillas de girasol negro pequeño. Y cardomariano. Ah, y cardomariano. Cardomariano que es un protector de pastas. Luego, esa pasta que tiene colorines, Es que... Esa es el pienso. ¿Ese es un pienso? Esa es el pienso. Y de esto no le faltan todo el año, igual que la pasta serinu. En todo el año. Muy bien. Claro, entonces no echan de menos. Si quieren semillas, que coman al piste. Y con todo esto están súper bien alimentados. Porque la salud es que... La puedo contar, pero si no se ven, es que es extraordinario. Bueno, y estos dos son... Esto es un macho clásico, portador de Bruno, ya tiene cinco años, y una hembra hay atrás. Bueno, pues... El macho cuando lo compré, me dijeron que al alpiste ni probarlo. ¿Ni probarlo? Eso es lo que me dijeron. Y a ti te comen perfectamente. Y me dieron una comida especial para él. Bueno, pues yo digo en mi casa, lo otro ni probarlo. Lo otro ni probarlo y esto solo. Alpiste. Bueno, poco a poco los vas habituando. Claro. No los puedes cambiar. De un día para el otro, pero poco a poco los vas cambiando. Y aquello es gris. Gris no le falta tampoco. Qué bien. Y ahora empiezo a darles la pasta que yo utilizo durante la época de gris. ¿Y eso es? Le doy la mezcla semillas hervidas, no germinadas, hervidas. Le doy cuscú y cd, la pasta cd. ¿Pasta cd? Sí. Todo bien mezclado. ¿Le agregas vitaminas? Nada. Nada, nada. Mira. Nada. La verdad... El año pasado no utilicé ningún tipo de vitamina. De hecho, compré... La gente no se lo cree, pero es así. Esto es Bremmer. Bremmer, sí. Lo compré el año pasado. Y está entero. No lo has tocado. Está entero. Pelado un poco, pero... Y todos igual. Los timbrados, los raza española y los higueros. Todo lo mismo. Exactamente lo mismo. Todos comen ellas. Pues habrá que probarlo porque la verdad que veo los pájaros, las plumas increíbles, el estado general es... Mucha verdura, ¿no? Mucha verdura. Salvaje de aquí, del tipo diente de león, ortiga... Ahora lo verás, que vas a ir al campo y verás el tipo de verdura que yo le doy. Y también brócoli, que no es brócoli. Sí, sí, brócoli es por excelencia. De lo que se compra siempre va... Sí, brócoli y la tuerte lo le borran. Pues el tipo de alimentación habrá que tenerlo en cuenta porque es... A los higueros ahora. Increíble cómo se los ve. ¿Has visto lo que es? Esos higos secos. Un higos secos. Ajá. Y ya lo tienen casi, casi... Qué bueno. Mira, mira este. También lo doy fresco cuando están... Claro, cuando es la temporada se lo da fresco. Qué bueno. La temporada. Qué bueno. Esto es alguna... Lo que le pones de la base especial o es... No, de gato. ¿De gato? De gato. De gato. Ah, dicen que va mal, mira. Bueno, pero como no lo tocan... No lo tocan, claro. No lo tocan. No, no, pero... No sé si era por el polvillo o por qué decían que... Pero si tú lo vienes usando desde siempre... Pero mira... La luz, sí, importantísima. La ventilación y la luz son... Son... Importante, claro. No, no, están en un... Aquí si hace frío, hace frío. Si hace calor, hace calor. No, es... Sí, sí, no hace temperatura ambiente. No. Claro. No, no hay... Muy bien están, ¿eh? El sol, ahora le pega el sol directo. Sí, sí, sí. Sí, sí, se ve el halo de luz. A todas las aulas tienen sol. Y bueno, ahora entonces... Incluso las de aquí dentro... También, ¿no? Todas estas... De la parte de abajo... Todas estas... Está tremendo, ¿eh? Tiene un lago, tío. Este... Uf... Todas estas tienen luz. Ahora al mediodía... Estas de aquí también. Y aquí pongo un práctico, pero... Aquellas están siempre abiertas. En invierno, dices. Sí, pero esta siempre está abierta. Esa le corre el aire. Ahí no hay nada. Sí, pero están en un patio interior. O sea que... Viento no hay. Es... Aire que entra. Aire fresco, pero... Sin viento. Y sí, aquí le pega el solcito. Están... Perfecto. Perfecto. Y la calidad de los posturitas me encanta, ¿eh? La verdad que para tenerlos... Hay una que es una pasada. Esta verde es preciosa. Sí, sí. Hay una verde, la número 13. Y la bruna nevada es preciosa también. Sí. Esta de aquí. Sí, sí, sí. Y la otra. Esta de aquí... También. Esta de aquí, esta de aquí... Esta. Esta de aquí es preciosa para mí. Sí. Sí, fina. Levanta copete. Extraordinaria. Aquí también hay. Aquí hay una hermana suya. Y este de aquí es hermano suyo también. Es una pareja que me ha sacado bastante bien. Esto me sacó cuatro y tres han quedado en casa. ¿Cuánto llevas con los posturitas? Este es el tercer año. Tercer año. Y con muy buenos resultados, ¿no? Mejor imposible, ¿no? Mejor imposible, sí. Bueno. Hace muchos años que ya crié. Que ya criaste la... En la década de los 90, al principio de los 90, traje raza española en amarillos. Era otro concepto, pero, ¿eh? Yo tenía en ese tiempo y eran diferentes, ¿eh? Porque también eran buenos. Sí, sí, sí. Eran muy guapos. Pero era diferente. El pájaro que hoy se busca con el raza española tiene otra característica. Otro tipo de cabeza. Sí, sí, sí. Son de más calidad a los que les voy a dar hoy en día. Bueno, de más calidad. Yo creo que ha variado mucho. Incluso ha variado en el estándar casi. Hay un mejorando. Sí, sí, sí. Sí, sí. El tamaño es excelente ahora mismo. Y la finura que se decía. Lo que tengo que mejorar son estos. ¿Los amarillos? Sí. Los amarillos. Más finos, ¿no? Los quieres. Sí. Menos cabeza, quizás. Más pequeñitos. Sí. Este de abajo me gusta un poquito más. Sí. Este sí. Sí, si se quisiera poner bien, pero... Colín, estos son excelentes. Guapísimos. Bueno, entonces ahora te ha dado por la raza española, más que por el canto, ¿no? Sí. Mira, aquí está el macho de este, bastante bueno. Qué parada, ¿no? De botia. De botia. Sí. Este es el caja de Carlos de Vallejo. El caja que tiene las ruedas. Un nevadito precioso. Sí. Aquí estamos, aquí estamos en equipo, en nevado. Primero en nevado, un equipito de nevado que llevaste. Sí. No me trae en punto ese. ¿Y qué te quedaste? ¿Solo este de los cuatro? Ah, me quedé con este. Creo que sí. Creo que sí. Ahora lo veo, no me da. Me gusta estar aquí. Este de aquí, un pájaro que me gusta mucho. ¿Ya es de caza? Sí. Sí, este hay uno. Sí, este está aquí. Esta es caza creada aquí. Y este también. Aquí no están mirando. Aquí abajo hay otro. Están viendo la línea de botia. Está bastante bien. Qué buen pájarito. Yo luego, en el momento de la tría, utilizo los machos que más me gustan. Los doy todo. O tres. ¿Sabes? Aquí lo que consigo es pájaros. Es que es muy uniforme. ¿Sabes? 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 Qué buenos pájaritos. Así que te dijo. Se llevó. Es que no sé exactamente porque tenía 9 o 10. Me quedaron 4 nada más. Que no pudo coger. Porque quedarían camuflados en algún sitio. ¿Y qué te vas a deshacer de todo el timbrado? ¿Eh? No. No. Siempre te quedarás cosas. Aquí, aquí donde tengo la hembra, tengo hembra para hacer mulata, ¿sabes? De color rojo mosaico y una bronce rojo mosaico. Los demás son cimbrados y una bronce rojo mosaico. Y aquel F1, ¿no? Y el F1, que es, pasa por todo, y hay una hembra suya, hija, que está aquí, allí en la punta arriba, que es una hembra ágata. Ah, aquella es ágata. Pero esa ya es con un... Sí, esa es, no, esa es con Canaria. Ah, con Canaria. Sí, sí. Pero la voy a utilizar, si es Cerchi, le daré el macho que tengo fuera, ¿sabes? De... El verdecillo que tengo fuera. Ajá. Y ya sacaré machos portadores, que tendrán un 62 y medio de verdecillo. Vale. Guapa, guapa. ¿Vale allí, a ver, a volar? Sí, 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 no, si lo estaba... Esa. Preciosa. ¿Qué, en ágata, no? Sí. Y él es portador de Isabela, pero... El macho es portador de... Otra tres cosas. Sí, Passepartout, sí, un... Isabel, ágata y Bruno. Sí. Una pasada. Y... Tú has criado mucho canto, ¿no? Timbrado y Molinois. No hay más, sí. A mí yo antes del timbrado he criado Molinois. Un pájaro que me encanta. Y tiene... ¿Algún ejemplar? Tengo una parejita. Una parejita. Nada más por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y si es así, no te olvides de suscribirte, dar like, compartir, comentar. Gracias.